Vivienda para la Gente llegó a Barranquilla y Soledad, nuestro subsidio de 7 millones de pesos que se suma a los 30 millones que reciben del Gobierno Nacional con el programa Mi Casa Ya. No necesitan llenar ningún documento, no tienen que hacer aplicaciones, simplemente van al banco de su preferencia o al Fondo Nacional del Ahorro y cuando soliciten el crédito de su vivienda piden que les apliquen el subsidio tanto del Gobierno Nacional como de la Gobernación del Atlántico. Con esto ya no van a tener que sufrir todas esas familias que no lograban conseguir los 7 millones que les pedían para la cuota inicial. Rodolfo Cruz Rosales, alcalde del municipio de Soledad. Nos siguen agradecidos desde todo punto de vista con la Gobernación del Departamento del Atlántico por haber incluido a Soledad en este tema de los subsidios para la adquisición de vivienda nueva, vivienda de interés prioritario, 7 salarios mínimos legales vigentes les va a entregar la Gobernación del Departamento a aquellas personas que quieran adquirir vivienda que se suman a los 30 salarios mínimos legales vigentes que entrega el Gobierno Nacional. Sin lugar a dudas esto va a facilitar enormemente que muchos más soledeños dejen de ser arrendatarios para convertirse en propietarios de su casa. Agradecemos a la señora Gobernadora como siempre por haber tenido al municipio de Soledad muy presente para estos temas. Si tenemos en cuenta que en el año 2021 en el municipio se vendieron entre viviendas de interés prioritario y viviendas BIS más de 7 mil en todo el ente territorial. Laura Restrepo, gerente de Camacol Atlántico. Esto representa más oportunidades para todas las familias. Esta noticia que hoy nos da la Gobernadora es excelente. Hoy más familias que viven en el Atlántico van a poder acceder a viviendas. En total en el 2021 el Departamento del Atlántico comercializó más de 24 mil viviendas. Un récord. Rodolfo Cross y por Laura Restrepo, gerente de Camacol, además de todo el equipo de gobierno departamental. ¿Tú crees que eso se puede? Le preguntaba yo a Leo y me decía, claro que se puede, déjame este reestructuro y te llamo en esta semana. La Manquilla, la tierra más costosa, el sitio más deseado. Se motive a comprar viviendas porque nosotros queremos en el Atlántico y de Soledad departamentos y municipios de propia. Que hoy están acá, que sabemos que van a apoyar para que podamos tener estos proyectos en los diferentes municipios y que podamos cumplir claramente con esto. Gracias.